Este fin de semana, entre el viernes y el lunes, se van a realizar las fiestas de verano aquí en el municipio de Sandoná. Secretario de Gobierno de Sandoná es el doctor Cristian Gómez Castillo. ¿Hay algunas medidas relacionadas con el tema de seguridad durante el desarrollo de esta temporada festiva? Un cordial saludo para todos, ingeniero, uno muy amable por la entrevista. Pues efectivamente, para el tema de seguridad, pues hemos dispuesto de un dispositivo especial de seguridad con policía, en el cual tendremos refuerzos aproximadamente 15 unidades más de policía que llegarán a reforzar las cerca de 20 unidades que están en el momento aquí en el municipio, para un total de 35 unidades. Adicional a ello, también ya tenemos refuerzos en toda la zona rural y los perímetros de la zona urbana, con dos unidades del ejército, cada una con 35 hombres. Entonces, vamos a estar con 70 soldados también colaborándonos. Entonces, creemos que es un número acorde a la cantidad de personas que nos van a visitar y que efectivamente con esto vamos a poder garantizar unas condiciones un poco más seguras para todos, no solamente para las personas que residen aquí en el municipio, sino también para todos nuestros visitantes. Porque en estos días, yo no sé si le han reportado algunos hurtos de celulares o de dinero en efectivo, pero justamente las medidas previenen estos delitos, incluso robos de motocicletas o de carros. Sí, correcto. Pues esta época, todos lo sabemos, que la época de mitad de año y la temporada decembrina son épocas en las que se incrementan todo tipo de hurtos. Hurtos a veces que se presentan sin ejercer violencia, otros también ya ejerciendo violencia, sea sobre las cosas o sobre las personas. Tenemos presente esto y sabemos que últimamente aquí en el municipio de San Donace nos han presentado este tipo de conductas. Son reportes que se presentan de forma cotidiana en el Observatorio del Delito que se hace con todas las autoridades armadas de aquí del municipio, Policía Ejército. Y también lo analizamos siempre en los consejos de seguridad. En esta ocasión, efectivamente, tenemos reportes de una actividad mayor de hurtos. Esto sabemos que siempre ha sido una tendencia, no solamente es en este año, sino que siempre ha ocurrido eso. Todas las personas por el tema de fiestas tienden a prepararse con recursos, con todo, para celebrar esta época bonita del año aquí en San Doná. Y obviamente las personas que cometen este tipo de actos delincuenciales están pendientes de esto. Las recomendaciones allí es a todos tener más cuidado. No solamente es un tema de policía y de ejército, sino que es un tema que entre todos podemos prevenir el delito. Entonces, hay que tener un cuidado con las cosas. Sabemos que va a haber muchísima gente en los lugares donde hay hacinamiento de personas. Hay que estar pendiente de los objetos personales, celulares, billeteras. Y tratar de no circular tampoco solo. Es peligroso también a altas horas de la noche estar deambulando solo, bajo los estados de los efectos del alcohol. Entonces, esas son las recomendaciones. Tratar de mantenerse en grupos de familia, amigos, todo. No deambular solo por las calles, sobre todo en horas ya altas de la noche. Y en donde haya aglomeraciones de público, tener mucho cuidado de cada una de las pertenencias. ¿Se va a implementar un plan de contingencia para garantizar la movilidad por las calles y carreras de San Doná? Sí, sí, señor. Efectivamente, pues es una de las obligaciones que tiene el municipio previamente a realizar cualquier acto cultural o cualquier evento. El plan de contingencia está realizado. Y respecto de este plan, pues allí lo importante para informarle a toda la comunidad es que el parque central va a estar cerrado en su totalidad. Las cuatro esquinas, desde el viernes hasta el día lunes, ya prácticamente se reabrirá el martes en la mañana. Entonces, obviamente, se tiene que habilitar el barrio San Carlos, el barrio San José, que son vías que también, como ustedes han dado cuenta, les hemos estado haciendo mantenimientos últimamente con el objetivo de que se pueda transitar por estas calles que, a pesar de que no están pavimentadas, pero ahorita están en muy buenas condiciones para justamente transitar por ellas. Bueno, a propósito de la carrera sexta y séptima, hemos mirado que está adecuada, sobre todo la séptima. ¿Se va a adecuar también la carrera tercera, sobre todo en la calle primera, por el sitio conocido anteriormente como Las Malvinas? Sí, sí, señor. Todas las adecuaciones de todas las vías que están en mal estado se van a realizar. Ahorita se está haciendo también, a pesar de que ya va a iniciar el proyecto de Avenida Centenario, también se está haciendo una adecuación allí temporal, sin material, pero sí pues quitando un poco los huecos y las grietas que estaban allí, dado pues que las vamos a tener que utilizar este fin de semana para que sea también una vía de desembotellamiento. Y justamente todas las calles cercanas a la Plaza de Mercado van a ser también paso para los vehículos que vengan desde otros municipios, que hagan su tránsito por Sandoná, entonces también serán adecuadas en estos días. ¿Parqueaderos han tocado ese tema también para que las personas que lleguen desde otros lugares o los mismos sandoneños con sus vehículos, carros o motocicletas los puedan ir a dejar allá y evitar de pronto dejarlos en las calles? Pues parqueaderos es complejo, ¿no?, porque no tenemos la suficiente cantidad de parqueaderos, pero pues sí trataremos como de habilitar personas que hagan como el cuidado de los vehículos en zonas que ya estaremos delimitando para que se haga de forma restrictiva el uso como parqueaderos de las calles. Entonces, eso sí, estamos discutiendo justamente ese tema, pero ya igual les estaremos informando, comunicando, tratando de no congestionar mucho también el tráfico que va a ser siempre complicado y es algo que históricamente así lo ha sido. Bueno, quedamos pendientes entonces de las nuevas disposiciones con eso, complemento de las disposiciones que se va a tener para la celebración de estas fiestas de verano aquí en el municipio de Samana. Sí, muchísimas gracias, ingeniero, y pues las recomendaciones para que las acaten todos los ciudadanos y también las personas que nos visitan, muy amable.